Con permiso, señor presidente. Gracias, maestro. Secretarias, buenos días, canciller, director general. Muy buen día a todas y todos. Yo les voy a presentar de manera sintética el informe técnico que presentamos ayer por la noche con el corte más reciente y enfatizaré dos mensajes que tienen que ver con lo que ya señala el doctor Alcocer, de la importancia de mantenernos todavía en gran disciplina hasta la conclusión de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Podemos ver que llevamos ya estos 57 días de la Jornada Nacional de Sana Distancia, nos faltan 13 días, 13 días extraordinariamente importantes, porque estos 13 días son dos periodos de incubación, son la duración media del periodo de aislamiento de una persona con COVID, es el tiempo que dura la contagiosidad de esta enfermedad y todavía tenemos varias zonas que están en posibilidad de tener una reducción aún más importante en el número de contagios. La Ciudad de México o en general el Valle de México, como hemos destacado todos los días, está en este momento en la zona de máxima transmisión, máxima intensidad de contagios y de casos y de hospitalizaciones que ocurren cada día. Necesitamos tener un cambio en el momento epidémico en la zona que ocupa la cuarta parte de los contagios que hay en el país. A nivel internacional, tenemos más de 4.618.000 personas que desde el inicio de la epidemia, en los primeros días de enero, han tenido COVID y de ellas 26%, que son 1.183.000, lo han tenido en los últimos 14 días. Esto quiere decir la parte activa de la epidemia y es importante destacar que se ha ido reduciendo esta parte activa, pero permanece todavía como una proporción muy importante. Prácticamente el 50% de la transmisión en los últimos 14 días ocurre en la región de América, desde luego incluido nuestro país. En cambio, Europa tiene ya una reducción sustancial de esta contribución y hay que estar pendientes de otras regiones, en particular el Mediterráneo Oriental, que está en una fase creciente, lo que quiere decir que se están expandiendo las epidemias en los estados soberanos de esa región del mundo. En la siguiente, podemos ver la situación de México, donde 51.633 personas, desde el 28 de febrero, donde tuvimos el primer caso confirmado, han tenido COVID y de ellas 11.300 han tenido esta enfermedad en los últimos 14 días. Esta es la parte activa de la epidemia y, como pueden ustedes apreciar, a lo largo de los últimos siete o diez días, esta proporción de personas con enfermedad activa en los 14 días recientes ha ido incrementando, lo que corrobora precisamente el mensaje de que tenemos una epidemia todavía en fase creciente en varias ciudades, más una epidemia en fase de estabilidad en la Ciudad de México y el Valle de México. Desafortunadamente, 5.332 personas han perdido la vida por esta enfermedad y se han estudiado más de 177.000 personas, que en su momento fueron casos sospechosos y resultaron en los 51.000 confirmados o los 98.567 que fueron descartados. En la siguiente, podemos ver el mapa acumulativo. Hoy no me voy a concentrar en él, lo presentamos todas las tardes, pero quiero destacar la parte activa de la epidemia en las siguientes dos diapositivas. En este mapa, en el que sigue, vemos la parte activa. Hay noticias positivas, algunos estados, en concreto Baja California Sur y Nayarit, han pasado a un momento de disminución de transmisión, por lo que aparecen ahora en verde, en la medida en que el número de casos que han ocurrido en los últimos 14 días es inferior a 100 casos, cuando antes estaban por encima de esta cifra. Vemos también el estado de Quintana Roo, que se destaca aquí en esta gráfica de barras, que era de los primeros cuatro estados con mayor transmisión, y hoy se encuentra en la posición número 11, porque está disminuyendo muy rápidamente su transmisión de esta enfermedad. La siguiente. Cuando vemos por incidencia, 8.8 personas por cada 100 mil habitantes, 8.8 por 100 mil habitantes han tenido COVID en los últimos 14 días, y lo podemos comparar tanto en el mapa con las intensidades del color verde, como en la gráfica de barras, en donde vemos que la Ciudad de México tiene todavía una intensidad de incidencia muy alta, 30 por 100 mil habitantes, mientras que el Estado de México, que es fundamentalmente la zona conurbada en el Valle de México, tiene casi 25 por 100 mil habitantes. La siguiente. Tenemos las defunciones que han ido acompañando, desde luego, en fecha de ocurrencia, con un desfase promedio de nueve días, que se puede extender hasta 36 días posteriores al inicio de los síntomas. Me refiero, en el segundo caso, a las personas que han tenido que ser hospitalizadas y que permanecen, algunas de ellas, por periodos muy largos en las terapias intensivas. Y se encuentran todavía sumando las defunciones, en la medida que tenemos una importante carga de casos nuevos y que estos casos nuevos, a su vez, dependen del acúmulo de casos activos que existen en los últimos 14 días. La siguiente. Vemos por la entidad federativa, siguen una distribución semejante a la de los casos acumulados, en la medida en que, desde luego, las defunciones son el evento último de esta epidemia, como evento irreversible, pero también destacamos, aunque ya no hemos puesto la actualización, que más de la tercera parte de personas con la enfermedad que requiere hospitalización, tienen una recuperación en corto plazo y en un promedio de cinco días pueden reintegrarse a su vida normal, en la medida en que no tienen necesidad de pasar a las terapias intensivas. La siguiente y la siguiente. Vemos la curva acumulada, 51 mil 633 casos, de los cuales 2 mil 414 se registraron en las últimas horas, en las últimas 24 horas, contadas desde ayer y el día previo, y esto representa un incremento de 4.9 por ciento. Como se puede ver en las barras que están en la parte baja de la diapositiva, las columnas anaranjadas, se encuentra en esta fase de estabilidad, en donde tenemos una alta transmisión, pero no hay un cambio significativo de día a día en el número de casos. Y por último, la ocupación y disponibilidad hospitalaria, la resumiremos en que tenemos 39 por ciento de las camas destinadas a COVID, de las 22 mil 600 camas destinadas a COVID, tanto de terapia intensiva como de hospitalización general, están ocupadas. Y en las dos gráficas de barras vemos que la ocupación a nivel nacional para camas de hospitalización general es de 39 por ciento y en el orden decreciente de ocupación de izquierda a derecha se muestra la ocupación por entidad federativa. La Ciudad de México tiene 77 por ciento de ocupación en camas generales, todavía resta 23 por ciento libres. Y en la última diapositiva vemos, en la panorama nacional, en el extremo derecho de la gráfica, 32 por ciento de ocupación de las camas destinadas a infección respiratoria aguda grave y en el extremo izquierdo, la zona más ocupada, que es la Ciudad de México, con dos terceras partes, el 66 por ciento ocupado. Termino destacando lo que ya decía el secretario Alcocer, no perdamos la oportunidad de aprovechar estos 13 días quedándonos en casa, no es adecuado que se estén relajando las medidas de sana distancia y que exista este regreso a la actividad pública ni por parte de empresas ni por parte de la ciudadanía en los espacios públicos. Los recintos escolares permanecen cerrados, lo cual es una contribución todavía muy importante a esta jornada de sana distancia y, como se explicará enseguida, el tránsito hacia la nueva normalidad implica este retorno ordenado, organizado, bien supervisado, que va a ser identificado a partir del primero de junio y en antelación a ello, en el fin de semana anterior al lunes, primero de junio, mediante un semáforo que nos va a ir indicando en cada entidad federativa cuál es la característica de la epidemia, la capacidad resolutiva, la vulnerabilidad social y la movilidad que puede haber al interior del Estado y fuera del Estado, como los parámetros fundamentales que al final llevarán a la ciudadanía a identificar de manera resumen cuatro colores, rojo, naranja, amarillo o verde, que corresponden con exactamente las medidas que se deberán tomar, que básicamente tienen que ver con la intensidad de recuperación de las actividades públicas. Esto a partir del primero de junio, de aquí al 30 de mayo, seguimos todavía, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. Gracias. 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 Gracias.